hola mi gente hermosa cómo están feliz martes bienvenidos una vez más a otro vídeo espero que estén súper bien como pueden ver por el título de este vídeo hoy vamos a enseñarnos o más bien quiero mostrarles cómo es que yo hago las cejas orgánicas la verdad es que les he de comentar que al principio como que no me agradaban tanto en mí me gustaba verlas como en las demás chicas así que hoy quiero compartir con ustedes cómo es que yo en lo personal hago las cejas orgánicas y la verdad es que el resultado me encanta es súper fácil rápido y práctico y pues si quieren saber cómo hacerlas quédense viendo hasta el final y vamos a comenzar y bueno como pueden notar pues no tengo absolutamente nada de maquillaje quiero enfocarme esta vez solamente en las cejas y al final pues ya les voy a mostrar el resultado de digamos un maquillaje súper sencillo como muy el natural y pues obviamente con cejas orgánicas y vean este jabón es buenísimo muchas mexicanas obviamente lo conocen es el famoso jabón lirio amarillo con este yo lavo mis brochas y me da unos resultados excelentes así que yo se los recomiendo y con este mismo hago mis cejas orgánicas lo que quiero decirles o transmitirles más bien es que no es necesario comprar un producto específicamente para cejas como yo lo veo en lo personal hay que explotar los productos que tú ya tienes ingeniarnos las para que no tengamos que gastar en otro producto más cuando ya tenemos algo y podemos pues sacarle mucho provecho y bueno pues aquí tengo este cepillito que utilizo normalmente para pues obviamente para mi ceja está un poco mojado no hay que mojarlo tanto y lo que hago es como darle una pasadita aquí al jabón como no se alcanzan a ver ahí está como húmedo ok porque si lo mojamos mucho o si aplicamos como el cepillito súper mojado en el jabón pues va a ser mucha espuma entonces no nos va a servir de nada así que es mucho mejor tenerlo un poquito húmedo nada más para que nos dé mayores resultados a la hora de aplicar el jabón espero que ahí alcancen a ver me voy a apoyar aquí en mi espejito es súper fácil súper sencillo lo primero que yo hago es cepillar muy bien la ceja hacia arriba de esta manera y como no me gusta que se vean tanto los bellitos así muy para arriba muy al estilo el loco valdez lo que hago es cepillar como para un lado ok y esto nos va a dar como el efecto no sé tal vez planchado de cejas pero muy orgánicas y es súper fácil y ahí tenemos nuestra cejita orgánica súper súper natural la verdad es que se siente un poquito extraño porque al momento de poner obviamente el jaboncito con agua pues sientes como que trajeras muy dura esta área de aquí de los bellitos pero se ve súper bonita a mí me encantó y ahora para las chicas que utilizan mucho las pomadas para cejas les voy a dar un pequeñito tip aquí como pueden ver tengo yo varios espacios donde no tengo bellito y obviamente se nota más por la forma en que yo levante la ceja ok y como queda súper pegadita pues se nota un poquito más entonces para mis chicas que tienen pues formada para cejas o que las utilizan muy muy seguido les voy a dar un pequeñito tip vamos a poner un poco de corrector en esta área y si tú rellenas los espacios donde hace falta más bellito obviamente va a ser simularlos con tu pomada para ceja pero antes de eso vamos a aplicar un poco de corrector hasta la área que tú quieres poner más bellitos si se fijan a entre donde termina el corrector y aquí queda un espacio de piel hasta ahí es donde yo voy a dejar y entonces los bellitos simulados con la pomada empezarían desde aquí para arriba ok entonces mucho antes de que tú vayas a empezar a rellenar un poco tu ceja con pomada ya que esté de esta manera asegúrate de marcar digamos la línea desde donde tú quieres comenzar a formar el resto de la ceja orgánica ok así será mucho más fácil y tendrás una ceja más bonita más estilizada y mejor hecha y después de esta pequeña explicación voy a pasar a mi otra ceja voy a hacer exactamente lo mismo ya tengo humedecido mi cepillito y vamos a hacer el mismo procedimiento recuerden que nuestras cejas no son iguales ok así que vamos a tratar de darle la forma para que hagan esa apariencia de hacer exactamente igual voy a hacer exactamente lo mismo levantando y peinando hacia un lado aquí ya será cuestión de gustos depende también tu tipo de rostro tu tipo de ceja obviamente pero en lo personal a mí me gustó hacerlo de esta manera hay que procurar hacerlo lo más rápido que se pueda ya que el jabón se seca muy pronto entonces una vez que la ceja ya esté seca puedo hacer más complicado hacer el procedimiento o manejar los bellitos vean y ahí quedó ya si ven la verdad es que me gusta me gusta bastante y bien ahora voy a aplicar pues obviamente lo demás que es mi base mi rímel y todo para que ustedes vean el resultado y vean pues como se veía todo completo con una ceja orgánica y vean pues así ya queda nuestra ceja al final ya combinada con los demás productos y con un look natural completo la verdad es que el resultado me encantó y si ustedes lo hacen pues ya saben pongan una fotito en su instagram y etiquetenme para saber que están practicando este tipo de cejas que a mí me tiene encantada la verdad y pues lo mejor de todo es que puedes hacerlo con lo que tú tengas a tu alcance cualquier tipo de jabón no importa únicamente pues obviamente que sea en barra así que pues bueno espero les haya gustado muchísimo este vídeo tanto como a mí les mando un montón de bendiciones cuídense muchísimo y si es la primera vez que tú te encontraste este canal aquí en youtube pues te invito a que le piques al botoncito rojo donde dice suscribirse y también no olviden seguirme en mi facebook en mi instagram y ahora en tiktok para reírnos un ratito y pasarla bien así que como siempre ya saben les mando abrazos muchos besos y nos vemos hasta la próxima